Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse trajones, me pinté y era fe y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentecuelas Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy una porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran algunos con envidia pero al final, pero al final, pero al final Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse trajones, me pinté y era fe y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentecuelas Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy una porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran algunos con envidia pero al final, pero al final, pero al final Todos me amaran Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse trajones, me pinté y era fe y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentecuelas Y me pinté, bien, me vestí de reina y me